Recuerdo mucho que cuando estábamos en una obra de un teatro, cuando tiraba la onda, mucha risa, porque él tenía 16 años. ¿En qué obra? O sea, no recuerdo, no recuerdo si se llamaba Qué Rico Mamos, pero estaba Maribel y estaba él. Y me tiraba la onda y me decía, es que tú eres el tipo de mujer de mis sueños. Así me gustan las mujeres rubias con las piernas largas. Y siempre me decía eso. Pero nos reíamos yo, Maribel, porque era un chamaco. Y me dijo, al poco tiempo, el comisionado, a la que es la madre de su hijo, y me dijo, ya tengo a mi rubia de piernas largas como tú. Entonces nos acordamos de eso. ¿Cómo viste a Imelda, por cierto? ¿Cómo la viste? Sí. ¿Sabes si habrá alguna misa para comer? Sí, le van a estar regresando. ¿Pero así en alguna iglesia? Sí, lo sabe, lo sabe. ¿Te comentó si en algún momento regresaría a los escenarios Maribel? Maribel seguramente les informará. Y nada más, yo ya ese tipo de detalles, yo no, lo único que quería compartir, y que su público sepa, que al menos en este tiempo que voy, David nos lo subió aquí, David nos lo subió, llegaron muchas amistades a los hombres, y se le aman mucho. Y también, así que la familia es, a eso y ya la... regresará, te comentó si regresará al teatro en la próxima situación. Yo creo que ella se nos va a comentar de cosas de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!